Mi Shuku... ...Mujuk... ...Saredo... ...Atsukai... ...Sikurei... ¿Qué tal estáis chicos, chicas? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo, bueno, el avance del capítulo número 8 de Domestic Nakanojo. El capítulo se va a llamar No Tengo Por Qué Ser Un Adulto. Vale, aquí la traducción está mal. Dice No Tienes Que Ser Un Adulto. Más o menos. Perdonadme. Estoy bastante malo. Vale, antes de ver las imágenes vamos a ver la sinopsis. El estudiante de Natsu, que ingresó a las vacaciones de verano y fue a casa del club, no ha prestado novela de transferencia de la revista del departamento. Se hizo amigo de estudiante de transferencia. Quien tomó una bicicleta en la escuela. En el camino a casa me encontré con un ladrón de ropa interior y trataré de cooperar con dos personas para atraparlo. Porque ya estaba guachabucha allá. No entendía ni una mierda, pero así de claro. Lo he leído y no entendía ni una mierda. Vale, parece que va a ser otra vez el festo... Porque en todos los que estoy viendo hay un puto festival. Vale, es normal en Japón, pero coño. O sea, en todos los capítulos, bueno, en casi todos los capítulos que he estado viendo de los animes actuales, creo que en todos hay un puto festival de verano. Pero así, de gratis. Vale, vamos aquí, vamos a empezar a Rui. Vamos aquí a Rui vestida con el... Ay, no me sé dar el nombre ahora. Es que me encaban la hostia. No, con el traje, con el especie de kimono creo que era. No he acordado ahora el nombre, ¿vale? Lo siento mucho. Está súper mola, ¿eh? Rui está súper mola aquí. O sea, ve como que quiere que... Futaro. Madre mía, la última vez dije Futaro y no es Futaro. Es que me he confundido. Acabo de grabar Gotobun y tengo una mentalidad en Gotobun con Futaro. Pero no es Futaro, coño. Lo siento. Es que... Y ahora iba a decir el personaje de Pastel Memories. Lol. No, Fumi es el de la etapa universidad. Díaz, es que hay un huevo de nombres de los personajes. Es que lo siento. Es que hay un huevo de personajes de los nombres. De chicos que... Mi memoria va a explotar porque es... Total, total. Tiene retraso en mi mente. Pero, vale. Natsuo, leche, Natsuo. Dios, me ha costado. Estaba entre la N y digo N, 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 N. Vale. Vale. Yo creo que Rui está esperando que le diga algo a Natsuo. En plan, un detalle. En plan, yo qué sé. Estás guapa. Yo qué sé. Porque el último capítulo de Domestia es algo intenso. Luego con Rui que le besa a... Le beso otra vez. No. A Natsuo le besa. Luego que vea a la maestra ahí... Ahí... Con fiebre ahí tapada. Ahí gritando el nombre de Shu. Y nada. Interesante. Vale. Aquí vemos a un amigo de Natsuo. No sé. Creo que es su amigo. Sí, porque se parece a Rubito también. Pero no sé. No sé quién es. Luego aquí vemos a Hina Sensei. O sea, enrojada. No sé por qué. Lo mismo me está pensando en Shu otra vez. Yo qué sé. Lo mismo. Porque estaba con fiebre la última vez. Último capítulo. Y... Estaba tapada. Y con fiebre. Y dijo bajito... Susan. No, Susan. No, Susan. No, Susan. Coño. Aquí vemos aquí a Ruiz. Sonrojada. Por algo. Que... Es el cuarto. Así que lo mismo es Natsuo. Que le ha dicho algo. Aquí vemos a Natsuo en plan... Como que quiere detener a alguien o... Un coche, una bici de alguien. Y por eso se pone en media. Para que no avance. O que está corriendo. O sea, algo así. Algo pasará. Y aquí vemos al... Creo que este es gay. Este es el del trabajo. Donde están... Donde trabaja el amigo este... El amigo de... Que le aconseja a Natsuo. El chico este con un leento. No me acuerdo el nombre. Es que no lo dicen creo. O si lo dicen y pocas veces. Pero bueno. Y este es como su jefe. Y a mí... A primera impresión. Que lo vi en el capítulo. Me parece este gay. Pero sí, claro. Parece que... Que... Hina-sensei se sonroja. O sea, lo estáis viendo. Aquí estáis viendo que está como un poquito sonrojada. Hina-sensei no te enamores de este señor. Por favor. No. Si Yasuo ya me parecía un hijo de puta. Este te va a romper más el coco. Lo creo. Vete con Natsuo. Vete con Natsuo. No pasa nada. No pasa nada. Que seáis hermanastro. Aunque tú hayas dicho en la playa. Nada más empezar el capítulo. Si se enteran de nuestro... De nuestra relación. Si somos novios. Si se enteran de nuestra relación. Es como suicidarnos. Pero no. No pasa nada. Que no pasa nada. No pasa nada. ¿Quién se va a enterar? Nadie se va a enterar. Pero bueno. Allá ustedes. Lo que ustedes digan. Y nada más. Ale. Hasta la próxima. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal!